¡Ea! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! Señoras y señores, un gusto estar con todos ustedes a través de que Gómez que adivinas, mi nombre es Elías y de verdad que hoy estoy muy feliz, más que los otros miércoles, aunque siempre estoy feliz, pero hoy es un día muy especial porque tenemos aquí en este programa, en este set, un invitado a Sazazazo que aparte de conocerlo, le tengo mucha admiración, mucho cariño y mucho respeto y hoy va a platicar con nosotros lo que no sabías de él. Así es que por favor, yo le pido a todo mi público maravilloso que se conecte, que esté conectado, que nos envíe sus saludos a través de las redes sociales, estamos transmitiendo en vivo y mañana el día jueves a las 8 de la noche por TVO Canal 41 de Orizaba. Sin más por el momento, vamos a iniciar y aquí en Que Gómez que adivinas está nuestro invitado de hoy. Líder veracruzano, orgullosamente choleño, abogado y político por vocación, padre amoroso, sensible y buen consejero, ciudadano comprometido con la sociedad veracruzana, un hombre de carácter y firmes convicciones. Conoce lo que no sabías de Héctor Yunes Landa. ¡Guau! ¡Bienvenido Héctor! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No hombre, gracias, gracias por estar con nosotros. Ya teníamos platicado este programa y me siento de verdad muy contento. Mi público nos escribía, ¿cuándo vas a invitar a Héctor? Y dije, pues pronto, pronto, porque sé que eres un hombre que anda muy movido, porque te gusta trabajar, te gusta estar siempre en los asuntos de la ciudad, de los asuntos de la ciudadanía. Y qué bueno que te diste ese tiempo para estar y convivir un poquito y que te conozcan mucho más de lo que la gente te conoce desde la parte que yo conozco. La parte personal. Sí. Te agradezco la presentación y estoy feliz de estar contigo. Muchas gracias. No hombre, el gusto es mío, Héctor. Y fíjate que algo que yo quiero preguntarte para iniciar la entrevista. Digamos que los Yunes es una familia, es muchísima. ¿Cómo es la historia? ¿Dónde llega? ¿Quién llega primero? ¿Quién es el patriarca que llega? ¿Cómo se desarrolla tu apellido en esta zona? Bueno, mi abuelo nació en Homs, en Siria. En Siria. Él nació allá. Por los conflictos religiosos tuvo que salir de pelada, se trepó un barco que iba para Argentina. Órale. Y llegando a Argentina, iban unas primas de él, le dijeron, bueno primo, pues aquí ya, apeate. Dice, no, ya oí por ahí que este barco va a un país donde hay pájaros que hablan, el perico huasteco. El perico. Y entonces dijeron, no, y me voy, entonces se siguió de largo. Y así llegó a Veracruz. ¿La curiosidad es de conocer a un perico? Sí, sí. Bueno, en ese caso un pájaro, ¿no? Los pájaros que hablan, pues allá no existían. Sí, claro. Ya, el perico es allá. Pero así llegó a Veracruz. Cruzó ahí caminando hasta Soledad de Doblado, que es de donde soy originario. ¿De Choleño? Choleño. Ahí se estableció, se casó con mi abuelita, que también es de apellido árabe, Faisal. Faisal. Y bueno, ahí nacieron siete hijos y yo soy producto de ellos, en Soledad de Doblado, en Shollywood, como llamamos. Oye, Shollywood. Pero aparte Soledad es maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de estar mucho tiempo por allá. Le mando un saludo muy especial a toda la gente de Soledad de Doblado, porque hice varios informes de gobierno con Marta por allá. Estuve trabajando. Con Marta Otrera. Sí, Marta. Trabajé con ella. Y de ahí, pues a mí me decía, Elias, vente tempranito para las... Garnachas. No he probado en mi vida, y creo que es un lugar donde mucha gente va a probar especialmente las garnachas. Las están en la vía de Trek. Punto a la estación. Punto a la esa, sí. Que no te digan los de Rinconada. No, porque si no. Porque sí te van a recrimir. Pero ahí está muy bueno. Y sí son las mejores. Oye, ¿cómo pasa la infancia, Héctor? ¿Cómo es que...? ¿Cómo eras de niño? Bueno, tragón y travieso. Sí. La pasé increíblemente porque nací, nacer y crecer en un pueblo pequeño, en donde no tienes el problema de que no te atravieses, no te voy a atravesar, a atropellar un coche. No, no había ni calles pavimentadas. Ahí ir al parque, ir al río, jugar con tus primos. Nosotros éramos como 48 primos hermanos, de varias generaciones. Era jugar fútbol, ir a la escuela. Lo mejor que le puede pasar a un niño es crecer en un pueblo pequeño. Claro. En donde todo el mundo te conoce, todo el mundo te cuida. Fue maravilloso crecer ahí, hasta cuarto de primaria. Después fui a ver a Veracruz. Ahí estudié hasta la prepa. Y después de hacer mi carrera a Jalapa, a la Facultad de Derecho. Oye, y cuando estabas en la infancia, ¿qué platillo te gustaba que hacía Doña Sarita que decías, ah, yo ya quiero llegar a comer? Las albóndigas, arroz blanco y plátanos fritos. No, bueno. No, no, no. Producción, no hay algo por ahí que los pueda traer. A mí me encantan las albóndigas, de verdad. Vas a decir, ay, me encantan las albóndigas a mí. Sí, sigue siendo. Cuando voy a la casa, mi mamá me las prepara. ¿Sabe qué? Con su arrocito blanco. El arroz blanco y platanitos fritos sonaditos. Ay, mi niño. Oye, Héctor, y después que empezaste, bueno, saliste de ahí a estudiar a Veracruz, tu paso por la preparatoria, ¿dónde estudiaste allá en Veracruz? Bueno, en soledad estudié en una escuela de gobierno, hasta cuarto de primaria, donde mis compañeros eran el hijo del ejidatario, el hijo del que vendía periódicos, el que vendía cacahuates en el parque. Es decir, gente humilde, que yo también era de ese origen. Mi papá, primero era una casita de madera y ahí fue creciendo poco a poco. Así es que salgo de ahí y nos vamos a Veracruz en quinto de primaria y de esa escuela y de ese nivel donde, digo, inglés, nunca te iban a enseñar, no tenías idea de cómo sea gallina, ni pollito, ni casa, ni mamá. Y de pronto llego al quinto de primaria, mi papá, a la salle, y ya llevaban inglés, llevaban otras materias, el nivel era muy superior y no, fue un descontrol terrible, pero muy afortunado después porque me permitió crecer muy rápido. Después me fui a la prepa, al Cristóbal Colón, hago el propedéutico, en ese tiempo había el propedéutico, ahí concluyo y es cuando ya me voy a estudiar Derecho a la Facultad de la Universidad de Veracruz. Fíjate que, por muy buena fuente, yo sé que fuiste un estudiante de buenas calificaciones. No solo en la UVE, que es una universidad pública, ni en la primaria, que también lo fuiste, sino de repente te fuiste a otro país y también, por allá por Holanda, sacaste 10. Normalmente sacas un 8.5, 9.5. Pero sube a 9. Pero sube a 9, ¿no? Ya lo hicimos. Pero, ¿te propusiste llegar al 10? Mira, lo hice por necesidad. Cuando mi papá me dice, terminando la prepa, ¿y qué va a estudiar? Derecho. Ah, qué bueno, aquí a tres cuadras acaban de abrir una escuela de Derecho. Le dije, no, yo me quiero ir a Jalapa. ¿Por qué? Porque debería ser en los políticos. Ah, chirrión, pues va a estudiar aquí. Le dije, pues no, allá. Ah, sí, muy machito. Entruza a tu cuarto hasta que cambies de opinión. Vienen las llaves del coche. Todo, auténticamente entruza. Y hay desayunas, comes, cenas, hasta que te comienzas. Estuve tres meses, no me convenció. Wow. Y me fui a estudiar. Me dijo, bueno, te vas a ir. Cuando me bajes de 8, te regresas o si no, voy por ti. Entonces, me dijo, no. Y por estar manteniendo, lo mantuve el promedio. Fíjate que eso es algo bien importante que se ha perdido mucho. Yo, como padre, siempre lo trato de hacer con mis hijos. Decirles, ¿sabes qué? Ey, tienes que buscar un propósito y hay límites. No todas las cosas son muy fáciles. Y si no cumples una cosa, no vas a crecer en tu persona. Y eso como hijo, ahora que me lo estás platicando, el gran líder ahora, la gran personalidad que tú eres, fue de las a tu padre que te apretó para que fueras quien eres ahora. Era durísimo. Mi papá se acaba de ir apenas hace unos meses. Pero era muy disciplinado, muy duro, muy ordenado. Y bueno, ahí tenías que doblarte o no tenías de otra. Pero finalmente lo convencí, lo logré. Y mi promedio de calificaciones, el 100 cerrado en toda la carrera, fue primero por una, por temor a que me regresara. Pero cuando iba al primer semestre, dije, saqué puro 10. Pues en el segundo, 10. Pues ya me sigo de largo. A ver, después, a los años me fui a vivir a Inglaterra. Ahí estudié. Y recuerdo que con el frío que había, despertaba yo sudando que había sacado 9 en amparo. ¿Cómo me acuerdo? Y era terrible. Gracias a Dios, no. De verdad, era una cuestión, era algo que me llegó a aceptar. Claro, claro. Pero es un motivo de mucho orgullo, una gran satisfacción. Oye, Héctor, y platícame una historia que tú tengas, una anécdota. Porque sé que pasaste por la UB cuando estudiaste en la universidad. Y en esa época, de los 20 a los 26, 25, más o menos, fue la época en la que estabas en la universidad, o un poquito antes, pues. De los 18 a los... 22. 22. Había un tema de porros. Sí, sí, sí. Fuerte. Sí, sí, sí. Pero antes ese tema de porros era... ¿Por qué defendían una causa, no? De repente, causas estudiantiles, ¿no? Normalmente no. ¿O no? No, normalmente no. ¿O qué había? Era el conflicto entre el subsecretario de gobierno y el rector. Y siempre andaban jugando a las pulsaditas a ver quién tenía más fuerza. Entonces les daban dinero, estos se encuetaban. Entonces era siempre un conflicto ahí. Y entonces había, terminaba incluso a veces muertes. Eran tiroteados, cuchillados. Había uno que le decíamos el niño héroe. Lo vinieron corretiendo de un lado y de otro de la facultad. Subió y cuando ya estaba en el tercer piso, no sabía qué hacer y estaba un hasta bandera. Y como bombero que se avienta, que se agarra, que baja, por eso se salvó. Y desde ahí quedó como el niño héroe. La libró el cuate. Pero si no, ahí se lo friegan. Oye, pero tú, ¿qué participabas ahí o en qué estabas ahí? A ver, yo estudiaba, y digo, y no era al nerd, ¿eh? Yo, cuando no había exámenes era puro relajo. Claro, claro. Llevaba hasta mariachas, a veces ahí. En fin, lo que hacía yo era, formé una organización de estudiantes que se llamó FIREP, Frente Independiente Reivindicador Estudiantil Veracruzano, que precisamente pretendía reivindicar la imagen del estudiante porque decían, ah, eres de derecho, ah, eres porro. No, no, no soy porro, yo sí estudio. Entonces, en cada grupo que teníamos, cuando cambiamos de año o de semestre, nos reuníamos los compañeros que éramos de muy buen promedio y exigíamos escoger sobre todos a los maestros que hiciéramos y pedíamos a los mejores, que eran muchas veces los más duros. Al principio el director se oponía, pero logramos convencerlo y así cada semestre nos mandaba a tener. Siempre tuvimos el mismo director los cuatro años, y le pedíamos estos, nos los daba, y ese salón lo fue durante los ocho semestres de los estudiantes de mayor nivel académico y además el FIREP, para ser parte de él, exigía que lo mínimo era ocho de promedio. Si bajabas del promedio, dejabas ser integrante y eras simpatizante. No, 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 había. Tenías que hacer tus méritos. No, no, sí. Y si no, podías seguir yendo, pero no votaba, los acuerdos. Hacíamos el kilómetro de libro de derecho, nos poníamos a juntar libros, y hasta que no se juntaba el kilómetro, no terminaba, y después lo donábamos a la biblioteca, por decir algo. Fíjate que esos tipos de liderazgo que hoy en día carece en nuestra sociedad, en los jóvenes, a lo mejor por inspiración, amigo, porque creo que personas como tú que inspiran a más jóvenes, que desde muy chicos empezaron a desarrollar este tipo de proyectos, hace falta hoy en día que se levanten esos jóvenes que necesitan tener líderes, porque eso es un liderazgo, Nato. ¿Qué tú llevabas? Pero hay que orientarlos, hay que, de verdad, hay quienes pueden hacerlo, mayores, no tienen que ser necesariamente los jóvenes, pero sí, yo veo muchos jóvenes brillantes, con liderazgos serios, sobre todo en la Universidad de Veracruz, que esa la conozco, pero sí, yo creo que lo de antes no se va a repetir, lo de hoy no se compara con lo que hubo antes, nunca, son mucho mejores los estudiantes de ahora. ¿Tú crees? Absolutamente. Fíjate que cuando, una anécdota muy rápida, cuando yo entré a Azteca, nosotros decíamos, ¿qué íbamos a traer de servicio social? Y había otras escuelas, y decíamos, los de la OVE. Una, porque sabían que estaban estudiando, y a veces los jóvenes no saben que están estudiando, pero están estudiando, ¿no? Pero los jóvenes de la OVE, y bueno, pues siempre fueron los mejores de servicio social, ¿no? Y de ahí nos dábamos cuenta como medio de comunicación en Azteca, porque ellos traían, no solamente muy buenas ideas, sino eran líderes en esa. Yo creo que eso se trajo de generación, y tú fuiste esa generación, que provocó ese movimiento, ¿no?, de impulsar esas acciones. Me da mucho gusto haber estado con compañeros como los que tuve, y ver que sí han cambiado mucho las cosas. Ese porrismo no ha regresado, y espero que nunca hubiera. Claro. ¿A quién admiras, Héctor? Fíjate que siempre me he preguntado eso, y tengo una y otra. Yo admiro veracruzanos a dos personas particularmente. Uno es Ignacio Morales Lechuga, y además, sí, también me mueve la gratitud, pero sobre todo el reconocimiento a él. Mi primer trabajo me lo dio él cuando era subsecretario de gobierno, y yo era pasante de derecho. Era yo su asistente, traba a ver quién quería verlo, y salía y todo esto. Después me impulsó para ser dirigente juvenil del partido. Gracias a eso fui diputado federal a los 27 años. Sí, muy joven. Y sigue estando atrás de mí siempre que necesito su sugerencia, lo voy a ver. Y me sugiere, ah, pues es el padrino de Mijaliz, es mi testigo de boda, es una gente que yo quiero mucho, es un tipo brillante, notario, desde muy joven, compitió, concursó, ganó la notaría por concurso. Es un joven de veintitantos años, fue rector ya de la Libre de Derechos, es el líder moral de esa universidad, ha sido embajador, procurador general de la República, y es un tipo culto, brillante. Yo le tengo una gran, gran admiración. Y el otro es Dante Delgado, que también me dio una gran oportunidad. Él fue el que me mandó a estudiar a Estados Unidos, a Inglaterra, a España, a Estrasburgo, Francia, a Laya, Holanda. Es decir, yo tuve la gran oportunidad de ser impulsado por él, como impulsó a muchos de mi generación. Coincidí con varios en Europa que eran becarios aquí del gobierno de Veracruz con él. Pero además, le reconozco que es uno de los mejores estrategas políticos que hay en este momento en el país, que ha hecho un gran terconecio como él solo, por eso tiene a su partido político ahí. Y no solo lo ha mantenido el registro, sino lo ha apuntalado, y son los partidos fundamentales del país ahora. ¿Qué hay que enoje, que moleste a Héctor? Algo que digas, esto sí, Elías, me encabrona. Mira, valga la redundancia, me encabrona un cabrón cobarde que agrede físicamente a niños, a mujeres y adultos, o que los sobaja. De acuerdo. Digo, el más duro es el de la agresión física, pero el que sobaja es otra manera de agredir y lastimar aquí, que es lo que se te queda para siempre. Eso creo que es lo que más me agravia y más me molesta y más me encabrona, como bien lo dices. Salud. Salud, me trajeron agüita de coco para... Esto me encanta. También. No, contrario a loco. Mi querido Héctor, mucha gente nos está escribiendo. Ahorita voy a los comentarios. Esta entrevista está buenísima. Estoy muy feliz y muy contento. No sé si logren verlo. Antes de preguntarte lo que tenemos en esta noche, quiero invitarte personalmente, amigo, yo voy a invitar a La Palapa Mariscos. Es un lugar delicioso. Mira, lo estamos viendo. Esto está en Poliforum Orizaba, amigo. Está muy rico. Está, es un lugar, son, tienes tres sucursales aquí en, hace diez años, en San Nicolás, ahora en San Dimas, y aquí, en Poliforum Orizaba, y mira y pesado que, bueno, Orizaba está muy bonito, muy hermoso, que está la ciudad de las aguas alegres, y ve el diseño. Es un lugar cómodo, es un lugar donde te van a atender con un servicio de primera, mira los platillos, Héctor, deliciosos, el pescado a la Veracruzana, los camarones al coco, ahora la coctelería, deliciosa, hay unos, mira los platillos que estamos viendo ahí, hay unos combos deliciosos que la gente puede, hay un buffet los jueves, y los sábados también hay buffet, mira ese salmón, no, no, te va a encantar. Tragando, no, de verdad, muy rico, La Palapa, mira esos tacos de camarón con queso derretido, solamente amigos que nos están viendo, en La Palapa, Poliforum, Orizaba y Mier y Pesado, vayan y disfruten de buena música, y cuando tú me digas Héctor, como es mi patrocinador, lo voy a comprometer aquí, para que nos prepare algo rico, porque hoy va el señor Héctor, Yunes Landa, a comer ahí, vamos a ir con unas dos o tres personas más, que son nuestras esposas. La próxima es que venga, vamos. De verdad, ya está, cerrado. Amigo, te va a gustar muchísimo, antes de seguir esta plática, porque está muy buena, me estoy, ¿cómo te sientes? Muy cómodo. Muy cómodo. Son las entrevistas, ¿te gusta? que más cómodo va a sentir, que es de hablar de uno, que uno cree, de lo que uno piensa, como persona. Y que la gente te conoce, esa parte, que ahorita yo, me sorprendió, la parte de cómo creciste y todo. Continuamos, pero tenemos aquí, en el set de K. Gómez, que adivina Héctor, un set musical, porque le damos la oportunidad, a todo aquel talento, y hoy tenemos un talentazo, que nos va a cantar una rola, como para que sigamos disfrutando. ¿Te parece? Vamos a escuchar, a nuestro querido amigo, aquí en el programa, de K. Gómez, que adivinas. Toma dos. Recuerdo aquel día, como si fuera hoy, y ahora escribo su canción. Hay algo más, inexplicable con su mirada, inigualable como la manera, en que me cela, y trata de disimular, que no está mal. Voy a cuidarte, por las noches, voy a amarte, sin reproches, te voy a extrañar, de la tempestad, y aunque existen mil razones, para renunciar, de nadie más. Se llevó todo, se llevó tristeza, ya no existe espacio, en la melancolía, porque a su lado, todo tiene más razón. Vi de sus lágrimas, llegaron risas, cuando estamos juntos, la tierra se paraliza, la tierra se paraliza, se paraliza, se paraliza. Hay algo más, inexplicable como su mirada, inigualable como la manera, en que me cela, y trata de disimular, que no está mal. Voy a cuidarte, por las noches, voy a amarte, sin reproches, te voy a extrañar, en la soledad, y aunque existen mil razones, para renunciar. Voy a cuidarte, voy a cuidarte, por las noches, voy a amarte, sin reproches, te voy a extrañar, en la tempestad, y aunque existen mil razones, para renunciar, no hay nadie más. Nadie más. No quiero nadie más. No, no hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. ¡Aplausos! ¡Aplausos a Paul Catrina! ¡Qué bárbaro! ¡Qué talentazo mi querido amigo! Gracias por cantarnos, gracias por estar aquí en el set. Mi querido público maravilloso, se están otra vez conectando, me encanta de verdad, gracias a todos ustedes porque tuvimos un tema, no hay fibra óptica aquí en la zona donde estamos, estamos ya por meter esa parte técnica del internet, pero ustedes lo saben, es un programa en vivo y yo sé que todos ustedes me entienden, es la segunda vez que me pasan 43 programas, pero gracias a mi público porque mira, ya estoy viendo cómo están subiendo todas las personas, se vuelven a conectar porque esta entrevista está espectacular Héctor. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, gracias a ti. Oye, estábamos platicando, me quedé en esta pregunta que te voy a hacer, ¿qué son los cuarochos? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena pregunta! A ver, Juarochos es el veracruzano que por un motivo u otro, muchas veces de tipo laboral, se tuvo que ir a Ciudad Juárez a trabajar, pero se fueron tantos que hicieron una comunidad amplísima y son, viven en Juárez, son jarochos, por ello el concepto de Juarochos y son muy importantes en muchos sentidos. Yo, como senador de la República, abrí una oficina allá y cada dos, tres meses iba y convocaba a todos los delegados federales del Estado, se reunían con los juarochos, iban y eran mesas que duraban siete, ocho horas en las que iban ellos a plantear sus problemas y después regresaba a escuchar las respuestas como al mes. La verdad es que es una comunidad muy unida, que apoya mucho a sus paisanos que viven acá, como los que viven en Estados Unidos, que también lo apoyan. Por cierto, presido, soy el presidente honorario de los veracruzanos que radican en Los Ángeles y también tuvimos ahí seis años oficinas que hemos ido apoyando para traslados de veracruzanos que mueren allá, que tienen que traerlos acá y más ahora que este gobierno quitó todos los programas federales en apoyo a los extranjeros. De verdad que es una comunidad extraordinaria. Tú siempre has sido un promotor, una persona que siempre ha ayudado en este tema, por eso te pregunté quiénes son los juarochos, porque sé que he estado muy metido, sigues muy metido en apoyo, estás haciendo como enlace, gestor, ayudas, quien te habla, oye, necesito esto, amigo, y eso es algo muy importante de reconocerte. Oye, platícame, ¿quién te inspiró en la política? Fíjate que... ¿Por qué elegiste la política? Yo creo que me nació, la verdad es que te dijera, oye, este... No, así salió. Me dice mi mamá y mi papá que un día estábamos en Veracruz en un restaurante, yo tenía, no sé, cinco, seis, siete años, y de pronto entra el gobernador López Arias con un montón de gente a un restaurante, ya sabes cómo entran los políticos, los de antes, los de antes, ¿no? Y empezó, la gente lo fue a saludar, dice que de pronto vio que me paré y que me jalo para allá, y cuando estaba enfrente, que le doy la mano, este cuate le llamó la atención, me dio la mano, dice, ¿qué es este niño? Y mi papá se fue a disculpar, le dice, no, qué bueno, no es común que lo hagan los niños. Yo creo que el ejercicio del poder desde ahí me empezó a llamar la atención. En la primaria, concurso de oratoria, declamación, participaba. Yo estabas ahí. Me iba bien. Después que jefe de grupo, yo jefe de grupo, es decir, lo que se ofrecía. Y después, bueno, la dirigencia juvenil y todo esto. Yo creo que no requieres que nadie te inspire. Es una vocación como la hay para doctor, para ingeniero, para artista. Yo creo que me nació de manera natural. Es mi vocación y es la que he seguido siempre. Aparte, Héctor, o sea, puedes ser político, pero un buen político como tú te has caracterizado ser, porque eres un líder, y hay muchos líderes, pero hay un buen líder. Y yo creo que un líder, estarás de acuerdo conmigo, es el que voltea hacia atrás y ve quién nos sigue. Y a ti te sigue muchísima gente, porque has ejercido un liderazgo de ayuda, un liderazgo sensible, un liderazgo de poder extender la mano y poder estar. Te lo quiero decir desde la profundidad de mi corazón, Héctor, porque yo tuve la oportunidad de observarte, de ver cómo atendías a unas personas, y no les decías, a ver, yo les hablo, ¿cuál es tu problema? Agarrabas el teléfono, amigo, ¿le puedes ayudar? Fíjate que tengo aquí, aquí, pero por favor. Y eras así, o eres así. Creo que eso es liderazgo, porque político puede haber mucho político, y la política ha sido como muy trillada, el tema político, pero todos hacemos política. De alguna manera, en la escuela, en la cola de la tortilla, hacemos política, politizamos la situación y las cosas, y el entorno, ¿no? Pero la parte de la política, ¿estarás de acuerdo conmigo? Cuando se ejerce con la intención de ayudar, se convierte en un liderazgo de dar, ¿no? De solucionar. Y tú eres una persona que ha solucionado a muchos, y te lo digo no de coba, te lo digo porque yo, de buena fuente, lo sé, que cuando tú buscas ayudar, alguien decía, mi amigo Roberto Palazuelo decía, si algo te va a tomar cinco minutos, hazlo en ese momento. No te tardes que les des, no. Si lo vas a solucionar, suelvelo. En cinco minutos se resuelve. Y yo vi una acción muy bonita, y creo que eso es lo que ha hecho que Héctor Yunes Landa haya tenido que, vamos para allá, vamos para platicar todo el entorno político, que está muy padre. Fíjate que una de mis fortalezas, creo que la mayor en política, es la gestión. De hecho, en mi partido me nombraron subsecretario de gestión social a nivel nacional, y cuando fui senador de la República, hace unos años, todos mis compañeros senadores del PRI y del Verde, me nombraron el enlace con todos los secretarios del gobierno federal para las gestiones. Tenía yo en el Senado mi oficina, como senador mi oficina, como presidente de la Comisión Anticorrupción, y una tercera oficina como gestión. Es una fortaleza porque te nace. Hay quienes dicen, ay, ya me vienen a pedir. Hay algo que sí no doy, nunca doy dinero. Porque hay quienes hacen de esto un negocio. Hay quienes se les muere el marido tres veces, su mamá cuatro veces, y ahí te sacan. No, no hay dinero, no hay. Hay veces apoyo con cosas que cuestan más que con lo que te piden. Claro. Pero sí verifico que lo requieran. Y efectivamente, me piden, espérame de esto, de qué es de esto. Oye, necesito esto, ayúdame con el tema, damos los datos. Si no, hay no vas a guardar, son muchas peticiones que te hacen. Al grado de que, me han preguntado, oye, de qué, de qué caso te acuerdas que hayas ayudado de manera particular. Te soy franco, casi no me acuerdo. A veces voy a algún lugar, me dicen, oiga, le agradezco que por usted vive mi mamá. ¿Por qué vive tu mamá? Porque usted, cuando le llevé, consiguió que le operaran del corazón. Otra vez que le abrieron la cabeza, sí, un neurocirujano. Y me da mucho gusto no acordarme. Digo, mire, si me acordara, de su caso significa que hice uno, dos o tres casos, pues no se me van a olvidar. Pero de verdad que tengo la oportunidad de servir a tanta gente que me encanta no acordarme de casos, de muchos casos, porque significa que hemos podido servir a mucha gente. Héctor, si no fueras político, ¿a qué te hubieras dedicado? Bueno, sin duda, a ejercer mi profesión de abogado, que lo hice en una ocasión, he tenido pocos espacios para trabajar en mi carrera, lo he ejercido como funcionario, fui director jurídico de Fonatur, fui director jurídico de Fonapo y tuve un despacho en México que era socio del licenciado Alfredo del Mazo González, el papá del actual gobierno del Estado de México. Me hubiera dedicado sin duda a ejercer mi profesión como abogado, que me encanta. Pero, algo que siempre me gustó como una opción paralela al derecho es la diplomacia. Me hubiese gustado mucho a tener una vida diplomática. Eso me atrae y algún día lo voy a hacer. Ok. Oye, ¿no han visto producción a Jacinta? Jacinta, Jacinta, ahí viene Jacinta. Espero que no te pueda decir. me hablaba de él. ¿Qué pasó, Jacinta? ¿Dónde andas? En su cafecito de la flor. Ay, es que me trajeron otra cosa más sabrosa, pero bueno. Ay, patrón, fíjese que estaba yo con una revista y no me había dicho usted que, ay, mire, patrón, sí. Pues, ¿y cuál es cuál? ¿Por qué? ¿Por qué Jacinta? Ay, pues, si los dos tienen los ojos bichos, los ojos bichos. Héctor, te presento a Jacinta. Ay, mucho gusto, patrón, va a servir la tele. No, patrón soy yo, Jacinta. Ah, me gusta más este patrón. Sí, porque ya se había escuchado el patrón que es, ¿verdad? Pues, sí, le veo, porte así, cara como, pues, como de mi suegro. Ay, es tremenda, Jacinta, Héctor, ten mucho cuidado, porque el que no te mire los ojos tanto, porque hay un gran problema y no quiero que te metan en un problema, ¿eh? Ay, pues, ¿a poco no la gente que nos está viendo allá en casita? Ay, ayúdenme allá a los de producción a poner una foto de comparación. Ay, si se parecen retiando. Oye, mira, qué bárbaro eres, Jacinta, ¿por qué hiciste eso? Oye, no sé, se parece muy harto, patrón. Héctor, de verdad que sí, es un honor que me digas que me parezco a mi querido amigo Héctor. Ya me lo habían dicho, ¿eh? ¿Ya te lo habían dicho? Sí, de muchas veces, ¿eh? Sí. Que tenía yo un hijo venido por ahí. Oye, Córdoba, es en serio, tu papá le dijo, oye, diles que te noten ahí en la derecha. Dile, bueno, a ver, le voy a decir, es la de cierto, droga. Vamos a los yernos, a los yernos. Y al yerno consentido, ¿cuál es el yerno consentido? Mira, siempre dicen que no hay consentidos y la verdad es que sí lo hay. Sí, lo hay. Mira, Abraham, papá, un papá, en Fortín y Córdoba. bueno, claro. En la zona de allá, de la zona con Urbán de Carlos Gnóstico, porque si no, muy inteligente, ¿verdad? por zonas. Ay, patrón, yo ya quería que me adoptara. ¿Verdad? Esa Jacinta, ¿cómo ves? Fíjate que Jacinta, te quiero platicar, que ella va a estar viendo, ella es defensora de las mujeres, y obvio, no la agar, porque ella viene de un pueblo que puso internet en su pueblo. ¿De dónde eres? Ay, pues yo soy de un pueblito de Veracruz, pero pues me vine con mi burro de limón, hasta acá. Oye, y vamos a hacer cosas muy interesantes con ella. Va a ir a platicar, cuando la quieras invitar, a algún caso que tengas, ella nos hace el reportaje. ¿Verdad? Tú tienes, ¿sí? Yo le entro a todo, patrón. No, hombre, oye, ella se entrona, y va y graba, y no le gustan las injusticias. Bueno, pues lo vamos a hacer pronto. Ay, cuando a usted me digan, ay, yo le entro, yo me subo, yo me bajo, ay, es entrona, Jacinta. Jacinta, oye, gracias, vamos a ver este cafecito de la flor de Camila, mis amigos que nos patrocinan, muchas gracias, ahí está el cintillo de la flor de Camila, un café de Esguatlán, que de verdad, ahí están los contáctenos, ellos venden café delicioso, orgánico, de la zona centro del estado de Veracruz, el teléfono, 271-405-7214, la flor de Camila, que siempre me trae mi cafecito, Jacinta, Maclovia, gracias. Ay, sí, patrón, pues yo me voy para la cocina, porque se me están quemando los frijoles. Órale, gracias. ¿Cómo ves a Jacinta? Muy bien, en serio, ella está ahorita preparando varios reportajes, que va a tener, y vamos a tener ahí en el programa, y cuando la guste de invitar, oye, Elías, haz un caso, la llevamos, y ella graba todo, y edita, y es tremenda, y lo vamos a presentar aquí en el programa. Cerrado, cerrado. Ya está. Oye, mi querido Héctor, quiero que me platiques, desde tus trincheras, ¿qué cambios has logrado, desde tu visión, dentro de nuestra sociedad? Oye, mira, yo he tenido la oportunidad de ser diputado local, federal, senador, es decir, 15 años de vida parlamentaria, y yo creo que los cambios, más importantes que he podido lograr, es a través, de la legislación. Exacto. A ver, modificar las leyes, actualizarlas, normalmente lo hago, si son temas, penales, me reúno con el colegio, de abogados, si son temas, que tienen que ver con infraestructura, me veo con arquitectos, es decir, no soy todólogo, lo que procuro, es que la gente opine, qué son los cambios, que se deben hacer, para presentar iniciativas, o para apoyar o no una iniciativa. Exacto. Las reformas estructurales que hicimos, por ejemplo, con el presidente Peña, que hay que decir, está cuestionado, pero las reformas que hicimos, fueron cambios muy importantes para el país, que eso es de lo más importante, que es lo que va a regir la república, en los siguientes meses. Pero me tocó ser subsecretario de gobierno dos veces. Dos veces, sí. Y un subsecretario que hace resolver problemas en todo el Estado, es decir, conflictos obreros, estudiantiles, tomas de carreteras, secuestros, obisios, es decir, te cae de todo. Claro. Y yo creo que la mayor aportación que he podido hacer, ha sido desde la subsecretaría, que fui, insisto, en dos ocasiones, y tuve la oportunidad de caminar el Estado, o cuando pusimos las jornadas del gobierno itinerante, era llevar a todos los funcionarios, todos los domingos, a algún lugar del Estado, poner mesas de atención, y estábamos 10, 12 horas, aquí iban los del sector salud, y poníamos además camiones para hacer estudios, dentistas, papanicolado, había la mesa de seguridad, donde iba la gente a anunciar problemas que tenían con motivo de la inseguridad de la región, de temas de infraestructura, que la carretera estaba mal. A ver, era una gran presencia de las personas, y como no se cobraba, me acuerdo que era muy común, que yo recorría todas las mesas, me llamaba la atención que la mesa de papanicolado, era tan larga que había hasta hombres, y le decía, oiga maestro, no le conviene, sálgase porque le va a doler y no le va a servir de nada, lo digo en serio. Había mucha gente que no sabía la que se formaba. No cobra, pues a ver, el papanicolado, ¿sabía que se oía bonito? Digo, no maestro, no te lo recomiendo, es cierto, es cierto. Claro, oye, eres un hombre que siempre ha estado en esta parte de la gestión, y bueno, hay que decirle a las personas, porque a veces, no hay esa información de que un diputado federal, un senador, se encarga de hacer, crear leyes para una mejora de la sociedad, ¿no? Finalmente, no maneja ese recurso que una administración pública puede manejar, obviamente, eso es diferente a un alcalde, que realmente, ¿por qué no hizo esto? ¿por qué? No, espérame, es que sí trabajó, y trabajó, a lo mejor no es algo que se destape completamente, porque es algo en el parlamento, algo interno, algo que se hace a través de una gestión y una ley, quiero que nos platiques un poco de este tema. A ver, mira, lamentablemente, Elías, la gente, al diputado o al senador, no lo ve como un hacedor de leyes, que es lo que somos, y poco le interesa, quiero decirte que en los 15 años de vida parlamentaria, no he encontrado a alguien que vaya en una colonia, oiga, quiero que reforme el artículo 27 constitucional, oiga, quiero que modifique la ley agraria, no, 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 a un diputado lo ven como gestor, y hacen bien, porque la gente dice, bueno, ya voté por ti, ahora resuélveme el problema de la colonia, oye, este, se me va el internet cuando tengo el programa de televisión, y entonces resuelve, ponme una tena, por decir algún caso, no, no, pero es en serio, la gente, para la gente, el parlamentario, es el que le puede ir a ayudar en una dependencia, con el fuero constitucional que tiene, tocar la puerta que se le abran, y le resuelvan el problema, poco le importa lo que haces en materia de leyes, la verdad, pero bueno, es un tema muy especializado, este, pero la gente te ve así. Yo creo que esa información que nos acabas de dar a muchos, nos queda un poquito claro, porque efectivamente se confunde lo que hace un servidor, público, en una administración, o en una legislación, que en este caso, es lo que tú has hecho, tienes una carrera política muy amplia, reconocida, y yo, de buena fuente, también sé, que estuviste en aquellos momentos tan cruciales, cuando estuvo el licenciado Luis Danilo Colosio, platica una experiencia de esos momentos, porque no solamente estuviste ahí como un simpatizante, te fuiste parte, estuviste muy, muy pegado. Sí, Luis Donaldo, bueno, tuve la fortuna de ser su compañero diputado federal, en el 85, 85, 88, después tuve la oportunidad de sustituirlo, él era el delegado de la CNOP en Sinaloa, cuando lo cambian, me nombran en su lugar, y él me entrega la delegación, cuando me voy a estudiar al extranjero, necesitaba yo una carta de recomendación, de un egresado de una universidad norteamericana, y él era egresado de Harvard, me la dio, estando yo allá, me avisa, oye, él era secretario de Cedesol, me dice, voy a ir tal día, te invito a una cena, acompáñame, me lo acompañé, y después, ¿qué va a ser cuando regreses? No, pues, nada, termino y voy a buscar, no, te vas conmigo a Cedesol, vas a ser delegado federal, ¿en qué? En seis meses. Regresé, iba a entrar a Cedesol, cuando iba a empezar la campaña, y te dice, no, mejor vete delegado, porque vas a ser candidato, y soy el coordinador de su campaña en Sinaloa, me toca estar los dos últimos días de su vida con él, él llega, él muere el 23 de marzo, lo matan, el 22 llega a Mazatlán, lo recibo, me dice, no quiero camiones, no quiero movilizaciones, no quiero porras, llega un avión de línea, vas en un vehículo normal, con dos personas, el delegado y otra persona, me recibes, y se imbuya, ni a los periodistas les digas, llegan, las llaves, él manejó, pues, había sido delegado allá, tuvimos un evento, nos fuimos esa noche a Culiacán, tuvimos una cena, esa vez me llamó, iba subiendo, ya subiste, hey, Abraham, Héctor, súbete, ya me dio algunas instrucciones, al otro día me dijo, voy a salir a correr mañana, pero que nadie sepa, quiero correr solo, él no cuidaba mucho su seguridad, eso lamentablemente, lo sufrió mucho el general Domiro, que era su jefe de seguridad, ese día, hace ejercicio, lo llevo a un programa de radio, Leonardo, éramos cuatro en el vehículo, nada más, lo llevo al aeropuerto, ahí nos despedimos, como yo era el delegado, yo era el como daba a todos, fui el último en despedirlo, éramos como diez, se sube un avión privado, se va despidiendo, y me dice, digo, oye, Luis Donaldo, me dijeron tu gente, que este es el mejor evento, la mejor gira de toda tu campaña, dice, bueno, lo va a hacer hasta esta semana, porque la semana que entra, voy a mi tierra, va a ser la mejor tapa de mi campaña, nunca llegó, y unas horas, dice, nos vemos pronto, y a las horas lo mataron, entonces fue, imagínate lo difícil, terrible, tú has estado Héctor, con gente de verdad, de liderazgo, por eso eres un buen líder, por eso creo que, te has formado, como un líder se forma, y has nacido, como un líder nace, creo que eso es algo de admirar, y el cual nosotros, aquí en este programa, pues, siempre, por este sillón, han pasado muchas personalidades, las he visto, las he visto, y creo que, de verdad, yo quiero agradecerte, de todo mi corazón, y esto que te voy a dar, es un detalle, es un detalle, con todo el corazón, y con toda la producción, porque, aquí en este programa, yo sé que has recibido, muchos premios, muchos detalles, pero en que Gómez que adivinas, reconocemos tu liderazgo, y trayectoria profesional, Héctor, Yunes, Landa, un aplauso, un aplauso, de verdad, te lo aprecio mucho, lo voy a tener, en mi próxima oficina, ahí va a estar, de verdad, espero que sea, una oficina, ahí, quiero que me platiques, un poquito, dime, dime dónde vamos a estar, dime dónde vamos a estar, ya lo verás, en diciembre del 24, perfecto, platícame también, por lo que sé, durante tu directorio de política, tuviste cercanía, ya me lo platicaste, con Luziano de Colosio, en la experiencia personal, ya me lo platicaste, cómo afrontas las críticas, y el ser observado por el público, eso es algo bien importante, mira, a nadie le gusta que lo critiquen, digo, quien te diga, ay no, me encanta que me, no, a nadie, claro, mira, los políticos, tenemos que hacerlo, con tolerancia, por favor, con tolerancia, y muchas veces, lo recibo con molestia, cuando sé, que es, deliberadamente, una mentira, lo que dicen, y que muchas veces, son, el clásico fuego amigo, ese es el peor fuego, a ver, cuando te está criticando, el de enfrente, tu adversario político, tu contendiente, en una campaña, lo entiendes, es parte del juego, es parte de la política, pero cuando lo hacen, los que están detrás de ti, los que te acuchillan, lo hacen despiadadamente, y son los de, los de casa, los de, muchas veces, del mismo gobierno en el que estás, o de tu propio partido, eso sí es muy molesto, y he tenido reacciones muy fuertes, respondiendo a ellas, pero trato, cuando son de la sociedad de un periodista, lo respeto, y lo entiendo, trato de explicar, y dar mi parte, muchas veces, mando una carta, aclarando, y si no funciona, ahí la dejo. Creo que eso es lo que se tiene que hacer, porque a veces hay mucha gente, que deliberadamente, habla por hablar, sin sustento, y sin base, y siempre para denostar, de alguna manera, tú eres una persona, que lleva una carrera, política, firme, transparente, y hay gente, que siempre trata, de estar metiendo, porque es parte de ese fuego, que tú dices. Te ven crecer, y te quieren minar. Siempre, la envidia siempre va a estar, pero yo creo que, tu trayectoria, tu trabajo, tu calidad de persona, habla, siempre, por lo que, haces a diario, ¿no? Tenemos algo, que la producción, está preparando, mi querido Héctor, quiero platicarte, que estamos aquí, en el programa, de Que Gómez, que adivinas, buscando, desde nuestra trinchera, ayudar, y de la manera, que ayudamos, como tú nos platicas, tu vida, tu historia, tu trayectoria, aprendemos, pero hay historias, que no, no podemos traerlos, hasta acá, y estamos buscando, la manera, de presentar, esas historias, y que la gente, alza la mano, y diga, yo te ayudo, yo puedo, y creo que, cuando tienes ganas, de ayudar, no es la cantidad, con la que tú ayudes, sino con, la buena intención, de hacerlo, ¿no? Y estamos presentando, la semana pasada, proyectamos un, tráiler, de lo que, esta historia, de verdad, es muy difícil, y, quiero que conozcan, la segunda parte, de la historia, porque, no solamente, es platicar, si no buscamos, poder ayudar, pero vamos a conocer, te invito, a ver este reportaje. Soy Alan Rodríguez Batista, estamos aquí, en Córdoba, Veracruz, vamos, para la colonia, Aquiles, Cerdán, vamos a conocer, a una familia, una familia, con mucha necesidad, una familia, que realmente, me conmovió, que me dio mucha tristeza, ver las condiciones, de cómo viven, las condiciones, de cómo se encuentran, una señora, que no puede ver, un niño, que no puede caminar, un señor, que está en una enfermedad, de fase terminal, las condiciones, de vida, que ellos tienen, son condiciones, muy feas, muy deplorables, completamente, de mucha necesidad, entonces, hoy quiero, que la conozcan, pues ya nos encontramos, aquí en la colonia, Aquiles, Cerdán, aquí en Córdoba, Veracruz, estamos llegando, a la casa, de la señora, Irene Pino, y bueno, vamos a conocer, su historia, buenos días, buenos días, ya llegué, señor Irene, ¿cómo están? Gracias, con permiso, vamos a pasar, señora Irene, buenos días, oiga, y cuénteme, ¿cuántos viven aquí, en la casa? Aquí vivimos, yo, mis dos niños, y mi esposo, nada más. ¿Cómo se llaman, los dos niños? Ángel de Jesús, Eric de Jesús, mi esposo, Francisco Hernández, Alduzin, y yo, Irene Pino Flores. Irene, y cuéntame un poquito más, ¿cómo fue lo del tema de tus ojos, cómo fue la situación de que un día viste, un día dejaste de ver? Cuéntame, ¿qué fue lo que te sucedió? Ah, pues, este, me puse a carriar leña, de por allá, a trozar unos palos, y, y este, y como carriábamos agua, entonces, este, me puse a sacar agua del rotoplast, que está allá afuera, y, 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 pues, yo me cansé, me cansé, y lo primero que hice es venirme a recostar en la cama, y cuando yo me levanté, ya no veía yo nada, ya no veía yo, tenía yo una, una venda negra que me estaba tapando mi vista, y yo por más que me esforzaba a hacerme la comida, y todo, mi esposo me preguntaba, ¿qué tienes? Y no decía yo nada, me decía, ¿a ti te pasa algo? ¿por qué? Porque tú no eres así, tú eres muy rápida, y haces las cosas bien, y ahorita estás echando el café a un lado, y la comida me la estás sirviendo, pero en la mesa, y yo le decía, no, no tengo nada, es que me equivoqué, para no preocuparlo, pero este, así fue como yo perdí mi vista, ya me llevó mi esposo, a este, al oculista, con el DIT, y me dijo que ya no iba yo a volver a ver, que porque tuve desprendimiento de retina, y que jamás iba yo a ver, que sería de más, que le buscáramos por otros lados, que porque yo ya no iba a regresar a mi vista, pero gracias a Dios, con lo poquito que se me quedó por acá, con eso ahora sí que yo hago esto, para poder tantito, medio guiarme, o hacer esto, para guiarme por el otro lado, es como yo camino, luego cae mi esposo enfermo, igual, me viene la necesidad, de salir yo, a vender ropa de uso, zapatos de uso, o así como yo pueda, tentadillas, hacer tamales, para poderlos vender, y acarrear de comer, para mis hijos, comprar pañales, medicamentos, pero este, pues ya ahorita, no siempre puedo estar haciendo los tamales, porque cada vez, mi lista me falla más, ya, ya no puedo la verdad, entonces salimos con mi niño, a pedir ayuda, en la calle, pero ahorita, me dijo que ya no quería, que yo saliera a pedir ayuda, porque el niño, este, corre riesgos, dice usted no ve, y el niño, se lo puede invitar en la calle, y entonces es el motivo, por la que a veces, yo ya no puedo salir, es mi necesidad, yo ya no puedo, este, o salimos, o dejo a mis niños, y a mi esposo, que se mueran aquí de hambre, perdí la movilidad, de mis piernas, ya no me pude levantar, a partir de entonces, ya he estado en cama, si tengo cáncer, en la colon, quiero, bueno, si me levanto yo, de esta silla, quisiera irme a la milita, y bueno, me quedo dentro de esta historia, público maravilloso, va a continuar, porque estamos muy comprometidos, en poder, no solamente mostrar, esta historia, sino buscar, la manera, si me están escuchando por ahí, creo que tengo, el micrófono apagado, quiero decirles, que esta historia, vamos a, no solamente a mostrar, sino vamos a buscar, desde nuestra trinchera, cómo podemos ayudarle, es un caso muy difícil, su esposo tiene cáncer, de médula espinal, la señora, pues, no ve, como lo platica en la historia, y estamos buscando, quien se quiera sumar, con lo que ustedes puedan, ellos, tienen condiciones, no muy buenas, para poder, vivir el día a día, pero estamos buscando, esa parte, estamos buscando, la ayuda médica, que lo revise, de alguna manera, en este programa, decidimos hacer, esta cápsula, no solo este caso, sino vamos a tener, muchos casos más, porque son historias de vida, de nuestra ciudad, de la ciudad de Córdoba, que se merecen, ser tomados en cuenta, entonces, muchas gracias, a todas las personas, que están, diciendo, yo te apoyo con esto, yo te puedo ayudar con esto, aquí los vamos a recibir, y no solo vamos a recibir, vamos a llevarlos, en nombre de todos, los que apoyan, esta ayuda, que de corazón, sé que el público, maravilloso de que Gómez, que adivinas, siempre, siempre está ayudando, y lo quisimos compartir, con ustedes, y también contigo amigo, Héctor, compartirlo. Claro, a ver, que duro, quiero decirte que, yo también me sumo, pero quiero hacerlo, de una manera, que impacte, seriamente, en el bienestar, de esa familia, no decirte, yo voy a cooperar, no a ver, justo hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, llevé a mi mamá, con el oftalmólogo, en este ojo, ya no ve prácticamente nada, este lo tiene bien, y es un médico extraordinario, a mí me operó los dos ojos, tiene un problema serio los dos, veo perfectamente, y voy a ver la manera, de que, esta señora, un día venga, Pinky, que es quien conduce mi vehículo, la lleve a Veracruz, la ve, y él me dé, que me diga, qué se puede o no hacer, claro, se puede hacer algo, vemos ya algo más concreto, claro, claro, y veamos también, lo del señor, con su problema, del cáncer, seguramente, no tiene ni seguro, ni este, pero también hay manera, de tener, algunas atenciones, con una cuota, que se pague, te ofrezco ver los dos casos, y me lo ofrezco a mí mismo, la verdad, es que conmueve, ese tipo de cosas, te lo agradezco, de lo profundo de mi corazón, Héctor, de verdad que lo hago, esto, lo sacamos la semana pasada, tocó, esta, no vas a pensar, que porque tú veniste, este, es la continuación, de esta, de esta, historia, y la próxima, semana, vamos a sacar, lo que, desde nuestra trinchera, pudimos darle, este, y muy contentos, y muy felices, lo recibieron, se pusieron contentos, comimos con ello, nuestro amigo, Alan Batista, que lleva este reportaje, estuvo con esta familia, te agradezco esta ayuda, la aceptamos en el programa, lo documentaremos, todo lo que tú nos puedas ayudar, y de verdad, gracias, porque sé que eres un hombre, que cuando ve esto, es sensible, al dolor ajeno, y a las personas, y más, a las personas veracruzanas, en las que estamos aquí, que es tu, tu gente. Y te felicito, porque tu programa, no solo sea de entrevista, de música, de diversión, sino que puedas mover a la gente, como esto, y que puedas lograr algo, con su favor, de verdad, que el sentido social, que le estás dando, es de verdad, digno de reconocer, te felicito. Muchas gracias, lo hacemos con todo, el cariño, la producción, dijo, oye Elías, haz algo con esto, y pues dijimos, vamos a buscar, nuestro amigo Alan, nos dijo, yo puedo hacer, esos reportajes, y pues, se puso en acción, se movió, se ganó la confianza, de esta familia, y pues aquí estamos, y queremos decir, a todo el público, que si ustedes quieren ayudar, hay forma de ayudar, y de verdad que ayudar, te produce ese gozo, esa alegría, esa dicha, porque hay más dicha en dar, que en recibir, entonces yo creo que eso es algo muy importante, y gracias, gracias por esta parte, y daremos forma a este caso, y a ver en qué, en qué se puede colaborar, mi querido Héctor, a la familia, ¿no? Oye, ¿quién es, César Yunes, en tu vida? Bueno, ahorita es un, extraordinario recuerdo, se acaba de ir, mi papá, a los 92 años, imagínate que, es para mí, quien me esculpió, es el que me formó, con una gran disciplinera, duro, 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 era muy parco, no era muy cariñoso, eso es cierto, lo lamento mucho, yo trato de, ser totalmente diferente, con mis hijos, mis hijas y mi hijo, a como, él fue, pero era un estilo, él creció, su papá murió, cuando él era muy chamaco, mi abuela se fue a vivir, con mi tía, que nació una hija, con síndrome de Down, se quedó solo, entonces él tuvo que, empezar a formarse de chamaco, con carácter, muy recio, nos enseñó, el tema de la honestidad, me decía, te vas a secar la política, el día que te, que sepa, que te robaste un peso, te va a ir de la fregada, porque yo, persona, la puntualidad, es una de las cuestiones, que, que, más valoro yo, de la gente, porque, la aprendí, trato de ser, siempre puntual, porque, no hacerlo, es una falta de respeto, mi papá, me enseñó a ser, humilde, él siempre lo fue, pero sí, muy duro, el carácter, es de él, es genético, y estoy, orgulloso, de ser un hombre, de carácter, de carácter fuerte, digo, sin el carácter, no sirve para nada, y menos para la política, claro, oye, quiero saber, cómo, equilibraste tu tiempo, de ser político, esposo, padre, eso es algo que, no ha sido fácil, porque es un tema, la familia, que para ti, es muy importante, yo veo, cómo pasas tiempo, con tu familia, porque subes de repente, fotos, estás con tu familia, cómo haces ese equilibrio? A ver, es tan difícil, que no lo he podido lograr, debo reconocerlo, no tengo ese equilibrio, nunca lo he tenido, es muy difícil, tener que reconocer, que la mayoría del tiempo, la dedico a la política, a mi trabajo, incluyendo sábados, domingos, a ver, estos últimos dos sábados y domingos, he salido normalmente, cinco, seis de la mañana, regreso, once, doce de la noche, ya lo tengo, vuelvo a ir a saber, siempre ando así, no hay ese equilibrio, pero cuando estoy con ellos, trato que sea de calidad, de verdad, y disfrutar mucho Héctorín, que tiene trece años, es mi hijo menor, o por ejemplo, como hoy, de aquí jalo para Fortín, y tengo una pijamada, con mis nietas, con mi yerno, con mi yerno, uno de mis consentidos, y mi hija, el de la zona, el de la región. Oye, ahí estamos viendo a tu familia completa, mira, está el yerno consentido desde el lado izquierdo, y empezamos con mi querida amiga Liz Jones, que le mando un abrazo a tu hija, que es gran amiga de mi esposa y la familia, está tu nieta, tu esposa, tu hijo Héctorín, y Andrea, tu bella familia. Sí, sí, falta Gnosti nada más, el otro yerno. Todavía no se casaban, esa fotografía. No, esa fotografía, no nos ha mandado una fotografía, pero... lo recortaban. Siempre lo recortan. Oye, después de... bueno, alguien a quien tú has inspirado, y guiado, es una mujer que yo en lo personal, quiero felicitar, es parte de tu familia, tu hija, Liz, porque es una mujer emprendedora, yo tuve la oportunidad, de comer esas deliciosas galletas, fui el conejillo de India, de verdad, y muy ricas, porque ella tiene una línea de galletas. Yo platiqué, y sé que, pues, eres un modelo, tú eres un ejemplo de ese liderazgo, de ese emprendimiento, y bueno, pues desde aquí le mando un saludo a mi querida amiga Liz, que esperemos próximamente, sería un honor que esté aquí con nosotros, y nos platique la experiencia, porque hay muchas mujeres emprendedoras, que están buscando hacer algo, para poder ayudar al esposo, para poder ayudar a la familia, para poder crecer, ¿no? Juntos, y eso es algo muy padre. Mira, qué bueno que le invites, no porque sea mi hija, de verdad que, ya ha dado pláticas, con muchas mujeres emprendedoras, porque ha sido una mujer muy exitosa, audaz, empezó en la cocina de su casa, la cocinera y la nana, eran las que empezaban a ayudarle en ello, y ahora tiene una empresa, con muchos colaboradores, muchos seguidores artistas, artistas, Yuri es una de ellas, está Ana Cerradilla, o sea, hay muchas personas que, cuando he estado en el medio, y de repente, las galletas, este, ¿cómo se llaman las galletas? Flor de Liz, y me van a traer una sabidita para probar, pero no me trajeron el diablo, no me trajo las galletas, pero bueno, cuando vengas, Liz, aquí va a ser bienvenida, y eso está padre, porque su papá, le mostró, ella también estuvo dentro del tema, en un momento, el tema político, como Andrea, apoyándote, sin embargo, pues ella, de repente dijo, voy a hacer esto, y eso es algo bien padre, emprender. Es bueno que en lo que te metas, yo desde chicas, a ella y a Andrea le decía, miren, la vocación es lo que a ustedes les nace ser, pero lo que sean, sean las mejores, y les ponía el ejemplo de un bolero, y a ver, un bolero, debe tratar en el parque Juárez, ser el mejor de todos, no importa qué seas, cuál sea tu oficio, tu profesión, lo que seas, y creo que las dos, ella, en este negocio que le ha ido extraordinariamente, y Andrea en la medicina, que además, ella además es coach, de cuestiones de ejercicios, yo hice un video, y creo que cuando fuimos a él, dije yo, wow, cómo hace en las barras, de verdad, pero eso viene también, de esa enseñanza que tú les diste, y eso está padre, eso es algo que hay que reconocerte como padre, también es parte de tu vida, de tu carrera, es parte muy importante. Sí, fundamental, y estoy muy tranquilo, ya salieron las dos, no porque se hayan casado, sino porque han salido con su profesión, ya nada más me queda Héctorín, a ver a quién le consigo, ya tiene 13 años, ya para que, también salga bien, también salga bien, oye, tu hermano, mi hermano, sí es cierto, oye, y todo este falto yo, ah no, yo ya me casé, yo ya salí, desde Adelantes, oye amigo, quiero, pues precisamente, tu hijo perdido, hizo un promocional, vamos a presentar este promocional, la cual le digo a todo el público, y regresando al promocional, tengo muchos, muchos saludos, y los vamos a leer, aquí, si me permites, vamos a ver este promocional, de la nueva temporada, de que Gómez, que adivinas, que tal, que adivinas, sin más por el momento, vamos a iniciar, en esto que es, que Gómez que adivinas, que Gómez que adivinas, Night Show, nueva temporada, nuevo set, y grandes invitados, cosa bien curiosa, ay, que Gómez que adivinas, hoy, hay algo que yo le quiero preguntar, no me considero político, soy administrador, de los recursos, de mis, a que se debe su éxito, Elías, que Gómez que adivinas, no te pierdas, de cada entrevista, con el carismático, y controversial, Elías Gómez, que con su personalidad, extrovertida, y dinámica, nos llevará, a conocer, historias de vida, y nuevos talentos, en un Night Show, completamente en vivo, y vamos a presentar, quien está aquí, en el estudio, de que Gómez que adivinas, iniciamos, y la polémica, Jacinta Maclovia, ay, yo ya me estaba figurando, que era yo la conductora, es más, la voy a quitar la chamba, todos los miércoles, ocho de la noche, por multiplataformas digitales, y por la señal de TVO, Canal 41, lo que no sabías de, ahí está, bueno, eso no son mis hijos, no, y como de que no, no, no son, no son, no, no seas cabrón, no, no, vaya a hablar la mamá, quita eso, no me chingues, que Gómez que adivinas, Night Show, nueva temporada, nuevos set, y grandes invitados, un aplauso para todo el equipo de producción, gracias a toda la gente maravillosa, y a todo este ejército de producción que tenemos, de verdad, que sin ellos no estaría aquí el Gómez sentado, porque se necesita mucho equipo, muchas personas conectadas, y de verdad, gracias producción, se los dije hace ratito, los digo en público, ustedes hacen también ese programa, junto con todo el público maravilloso, no son equipazos, te lo dije hace rato, te lo dije fuera de cámaras, ya no lo digas mucho, porque luego me van a querer subir, que les subo yo el sueldo, lo merecen, pida los muchachos, oye, vamos a mandar saludos, mi querido Héctor, dice Melis LR, felicidades mi amigo Elías, como siempre tienes, excelentes invitados, saludos a Héctor Yunes, te mandan saludos, muchas gracias, Melis Peslo, Mínguez Rodríguez, desde Cuba, buen y magnífico programa, Elías, eres grande, entre los grandes, felicidades a Héctor Yunes, te mandan saludos, desde Cuba, Pedro Domínguez, Castro, Juan Carlos, saludos, Billy Torres, saludos, Judit Romero, Romero, excelente programa, Ivonne Gorbeña, Marenco, felicidades Elías, gran programa, Billy Torres, que Gómez, que adivina siempre adelante, Hugo Vázquez, nuestro querido conductor de noticias, de EXA FM, saludos, parecido Héctor Yunes, amigo de los medios, por supuesto, saludos a ti Elías, gracias mi hermano, tú también eres un excelente conductor, conductor de noticias de EXA, de aquí de la zona, te mandan saludos, me quedo Hugo, nos mandan saludos también, Lute Espinosa, ¿no? nos mandan saludos Lute Espinosa, aquí nos andan, le mandan saludos, Pedro Domínguez Rodríguez, también, bueno ya, Yuyu Olmeo, este, te mandan saludos, te amo papi, es Liz, sí, es Liz, es Liz, te está viendo Liz, mandale saludos a Liz, un besito, al rato lo doy, este, sí, también nos mandan saludos, Judit Romero, Romero, impulsemos a las mujeres emprendedoras, dice, es muy bueno, y vamos a estar por ahí, amigo, ¿cómo te ves en cinco años? Estamos en el 22, cinco años, es el 2027, espero estar a la mitad de mi mandato como gobernador, evaluando, y sí, lo digo en serio, evaluando lo acertado que haya hecho en tres años, y los errores que se hayan cometido, los pendientes, porque tendré tres años para resolverlos, lo digo en serio, vas a ser gobernador, voy a ser gobernador de Veracruz, muy bien, voy a ser, aplauso, voy a ser gobernador, de verdad, se necesita ese estado, de verdad, hombres con esa determinación, con ese carácter, con ese liderazgo, y con ese conocimiento, porque tú eres un hombre con una trayectoria, no nada más por trayecto, sino porque en cada trayectoria tú fuiste aprendiendo de ese conocimiento, y nos hace falta mucho conocimiento en nuestro estado. Mira, qué bueno que lo comentas, el otro día fui a una conferencia de prensa, y un periodista me dijo, oiga, ¿y por qué otra vez Héctor Yunes? ¿Qué no hay caras nuevas? Digo, no, sí hay caras nuevas, ahí está el gobernador Cuitláhuac, es cara nueva, claro, y qué le faltó, experiencia, qué es lo que yo ofrezco, a ver, si quieren ver caras nuevas, que se vayan a la salida de una escuela primaria, o a una, con un médico pediatra, ahí va a haber mucha cara nueva, pero lo que necesitamos es, gente que tenga experiencia, no soy el único, no soy el único, yo ofrezco la mía, que creo tenerla, pero, por eso cuando dicen, ¿y por qué otra vez? porque así es como puedes tú, ir aprendiendo y tener la experiencia que requiere Veracruz, el problema que tienen ahora, es porque no tienen idea, dónde están sentados, perdón que lo diga así tan directo, pero, la cara nueva, lo que carece es de experiencia. creo que esa es la parte que necesitamos, gente en nuestra sociedad, las personas necesitan, personas con ese conocimiento que tú tienes, y de verdad, que aquí te deseamos enhorabuena, el mejor éxito, que sé que lo tienes, y que vas, vas a lograr grandes cosas para ese estado. pues bueno, amigos, Héctor Yunes estuvo con nosotros, te agradezco muchísimo, de verdad, de corazón, amigo, algo que quieras tú decirle al público maravilloso, algo que tú le puedas decir, es que, les quiero dejar esto. A ver, les quiero decir que, no es común, he estado en muchos programas, de radio, de televisión, en conferencias de prensa, de verdad, he estado en programas, muy buenos también, pero, el contenido de este, es la diferencia, nunca había estado uno donde hubiera, una entrevista, un cantante, y el tema, del altruismo, de verdad, me encanta que, que esto tenga, que sea útil, que sirva para algo, más allá de, de aventarse el chisme, de que, quién soy, qué he hecho, qué pienso, no, creo que esto que, que estás haciendo, es algo que, que va a trascender, mira, con que resuelvas el problema de esta familia, ya valió la pena, los cuarenta y tantos programas que has hecho, y sé que vas a lograr, muchos más, te felicito, los felicito, te deseo mucho éxito, y a ustedes deseo que tengan, muchos programas, de mi hijo, es, el orgullo de mi nepotismo, gracias amigo mío, te bendigo mucho, que Dios te conceda, todo el deseo de tu corazón, y que logres grandes cosas, y que tu familia sea, cien veces bendecida, gracias, Héctor Llunes, con nosotros, un aplauso por favor, y nos vamos, con nuestro querido amigo, mi querido amigo, que, les quiero decir, que hay mucho talento, aquí, en nuestro estado, y en la zona centro, del estado de Veracruz, y Paul Catrina, es un joven, que está, metiéndole duro a la guitarra, ya tiene muchos años, de experiencia, y ahorita vamos a platicar, rápido con él, pero, nos va, a dedicar otra melodía, en lo que nosotros aquí, ya que acabamos, de este bloque, con nuestro amigo, Héctor Llunes, Landa, que estuvo con nosotros, de verdad, le agradezco muchísimo, y, a todo el público maravilloso, de Que Gómez, que adivinas, que hasta este momento, sigue conectado, vamos a escuchar, a nuestro querido, Paul Catrina, aquí, en el estudio, de Que Gómez, que adivinas. Dame de tu vida y de tu tiempo, suficientes para ver, dentro de tus ojos, en el momento, que me obligue a renacer, dame el vida, dame el viento, que yo ya perdí el conocimiento, solo quedarte un momento, que se va por el gusto del viento, no hay motivos, para decirnos adiós, tan pronto, sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto, si tú quisieras, esta noche ir a bailar, muchachacha, yo te puedo enamorar, yo te puedo enamorar, ya, dame de tu vida y de tu tiempo, no, te quiero conocer, déjame sentir el movimiento, de tu cuerpo al florecer, dame el final, dame el aliento, que yo ya perdí el conocimiento, tan solo quédate un momento, haz vapor en su viento, hay motivos, para decirnos adiós, tan pronto, sigo vivo, créemelo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto, si tú quisieras, esta noche ir a bailar, muchachacha, yo te quiero enamorar, hay motivos, para decirnos adiós, tan pronto, sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto, si tú quisieras, esta noche ir a bailar, muchachacha, yo te puedo enamorar, ¡Bárbaro, qué bárbaro! Oye, amigo, muchísimas gracias por estar aquí, qué talento, mi querido, ¿por qué Catrina? ¿por qué Catrina? ¿es tu apellido? No, surgió el apodo de un amigo que se llamaba Marco Rojo, yo tenía una banda que se llamaba María Catrina, yo participaba de como guitarrista, y se quedó, el apodo me presentaron, Paola Catrina, una noche, y sé que se quedó. Platícanos un poquito acerca de dónde eres. Soy de la ciudad de Córdoba, de la República Hermana de San Román, de San Román, saludos para toda la gente bonita de San Román, oye, tus redes sociales para que la gente te siga, tu Facebook, Instagram, el Facebook, este, Paul Catrina, mi número de celular, 271-260-8745, ahí estamos, también, estamos los viernes, a partir de las siete y media de la noche, en este, Antojito Micano, Los Tarros, con una hermosa voz, Luz Ferrag, este, doña de mis quince, buenas bohemias, sí, este, casi, pero ahí vamos, ahí vamos, esperemos, oye, qué buena onda que veniste al programa, y que nos mostraste ese talento, que creo que es algo muy importante, para que toda la gente, pues vea, vea lo que, lo que tú traes, amigo, donde, un teléfono para que te contacten, algún evento, también haces eventos, sí, también, sí, en el, repito, el 271-260-8745, o, me pueden buscar ahí en los, los viernes, siete y media, domingos, a las seis de la tarde, ahí en Antojito Micano, Los Tarros, o también los, los jueves, acompaño a las ocho pm, a Naomi, ahí en los treinta también, ahí estamos, ahí nos pueden localizar. Paul, muchas gracias, un aplauso, por favor, producción para Paul Catrina, que estuvo con nosotros, aquí, en el set de Key Gómez Caribe, y por cierto, Paul, fíjate que hay un proyecto, de tres compañías, muy interesante, que son tres compañías, de baile de Córdoba, las compañías, son, la compañía de Vidanza, de, eh, Salsa Star, y de Urban Dance Academy, que ellos, se reunieron, para este, 11 de diciembre, dar un espectáculo, a la ciudad gratis, en el Zócalo, es más, vamos a ver el promocional, que tenemos preparado, gracias por estar aquí, con nosotros. antes, un pequeño saludo, para Lufra, mi novia, y también para, mi pequeño Gibran, claro, con mucho gusto, un aplauso, para Paul Catrina, vamos con el video, y estamos ya a punto, de despedir. Un evento, que marcará la historia, en Córdoba, fusionando su talento, por una misma pasión, el baile, tres compañías, se unen, para darte un espectáculo, nunca antes visto, en la ciudad, Vidanza, nuestro folclor, acción y pasión, en un mismo lugar, Salsa Star, el sabor latino, corre por tus venas, Urban Dance Academy, música, energía, en movimiento, más de 100 artistas, en el escenario, un evento, totalmente gratis, asiste con toda tu familia, a la explanada del sur, ojalá este 11 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, ven y apoyemos, al talento, de nuestra ciudad, juntos, mismo escenario, el juntamiento de Córdoba, invita, pues ya saben amigos, vayan a este evento, el 11 de diciembre, un evento gratuito, apoyando al talento, de nuestra ciudad, aquí en Córdoba, hay grandes compañías, de baile, como son esas, que acaban ustedes de ver, y bueno, pues se fusionaron, para poder lograr, hacer un evento gratuito, un espectáculo, que se va a llevar a cabo, en el Zócalo, de la ciudad, de Córdoba, Veracruz, para todos los cordobeses, y todos los veracruces, que quieran venir este 11, vayan, a ver un gran espectáculo, que de verdad, les va a gustar, esas compañías, han ido a Colombia, han ido a Europa, han ido a muchos lugares, a nivel nacional, han ganado premios nacionales, y bueno, son cordobeses, y hay que impulsar, el talento, de nuestra ciudad, en el baile, pues este evento, va a ser el 11, así es que los invito, para que asistan, y pasen un momento, muy padre, a partir de las 6 de la tarde, bueno, pues mi nombre es Elías Gómez, gracias a todo, mi público maravilloso, por estar en esta hora, con nuestro, invitadaso, Héctor Yunes Landa, nos vemos, la próxima semana, aquí en el set, de Que Gómez Cadivinas, con una gran sorpresa, de nuestro próximo invitado, gracias, y enhorabuena, que pasen muy buenas noches, y recuerden, recuerden que el último, apague la luz, ¿Qué tal, Gómez Cadivinas? Sin más por el momento, vamos a iniciar, en esto que es, Que Gómez Cadivinas, Que Gómez Cadivinas, Night Show, nueva temporada, nuevo set, y grandes invitados, cosa bien curiosa, ¡Ay, que Gómez Cadivinas! Oye, hay algo que yo le quiero preguntar, no me considero político, soy administrador, de los recursos, de los niños, ¿A qué se debe su éxito? Elías, Que Gómez Cadivinas, no te pierdas de cada entrevista, con el carismático y controversial, Elías Gómez, que con su personalidad extrovertida, y dinámica, nos llevará a conocer, historias de vida, y nuevos talentos, en un Night Show, completamente en vivo, y vamos a presentar, quien está aquí, en el estudio, de Que Gómez Cadivinas, Iniciamos. Ah, y la polémica, Jacinta Maclovia, Ay, yo ya me estaba figurando, que era yo la conductora, es más, la voy a quitar la chamba, todos los miércoles, ocho de la noche, por multiplataformas digitales, y por la señal de TVO, Canal 41, lo que no sabías de, Ahí está, bueno, eso no son mis hijos, ¿Cómo de que no? No, no son, no son, no, no seas cabrón, no, no, vaya a hablar la mamá, quita eso, no me chingues, Que Gómez Cadivinas, Night Show, nueva temporada, nuevo set, y grandes invitados. ¡Suscríbete al canal!